Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hacer algunos comentarios y presentar algunas obras del escritor inglés James Graham Ballard. Ballard, Ballard, Ballard. ¿Quién sabe cómo se pronuncia bien? Algo así como Ballard, Ballard. Quiero entonces presentar y hablar un poco sobre James Graham Ballard. Pero antes, antes de entrar en estas consideraciones, quisiera recordar que hace muchos años, no recuerdo cuántos, asistí al cine a una película que me turbó porque en realidad me pareció una película sorprendente. En español se traduce como Cuerpos Invadidos, me parece que así se tradujo al español, Cuerpos Invadidos. La película Videodrum, Videódromo. Debería de haber sido traducido al español Videódromo, como un aeródromo. ¿Cuál es el videódromo? Bueno, hay una escena que nos nos explica el título Videódromo. En un aeródromo aterrizan los aviones. En un videódromo aterrizan los cassettes. ¿Y cuál es el videódromo? El cuerpo humano. En la película Videódromo de David Cronenberg, encontramos una escena en la que a una persona, al protagonista, un cassette como si fuese carne, un cassette como de carne, la nueva carne de Cronenberg, se introduce dentro del cuerpo de la persona como una manera de irlo programando. Esas escenas quedan grabadas en la mente de cualquiera, o no sé si todavía ahora, pero en la mía sí quedaron grabadas. Y las recordé mucho tiempo y las reencontré cuando empecé a leer a un autor, precisamente el que quiero hablar, que es James Graham Ballard. David Cronenberg, en algunas de sus películas, en esta, Videódromo, en alguna otra, Existence, en Shivers, en algunas de estas películas, es muy balardiano, muy balardiano. Por recordar aquella idea de Borges en su ensayo acerca de los precursores de Kafka. Tras Kafka, uno lee la historia de la literatura de otra manera, o más bien no la historia de la literatura, sino las obras de la historia de la literatura, uno las lee a través del anteojo que nos da Kafka. Así uno, cuando vea Cronenberg o lee a Ballard, puede leer ciertas obras como si tuviesen ese tipo de propiedades, digámoslo así, ese carácter balardiano o ese carácter Cronenbergiano. Pero bueno, miren, espero poder presentarles. Voy a presentar aquí algunas obras en español, todas, de Ballard, que son las que he ido leyendo a lo largo del tiempo. Empezaré con los libros de cuentos. Los libros de cuentos, pues, son traducciones de ediciones que se publican en Inglaterra o en Estados Unidos, generalmente de Víctor Golanks, de la editorial Víctor Golanks de Gran Bretaña. Bien, voy a empezar con uno que me pareció turbador, o más que turbador, muy interesante, Milenio. Uno se puede preguntar, ¿Ballard es ciencia ficción? ¿Ballard es literatura? De acuerdo a los criterios de quién, de Jesús González Maestro, de Adarco Subin, etc. La cuestión es que las ideas que presenta Ballard en su momento son muy interesantes. Este es Milenio de Ballard. Milenio es un cuento que habla sobre la superpoblación. Hay otro que también me pareció muy interesante y que sería bueno que todo el mundo leyera, que se llama Ciudad de Concentración. Ciudad de Concentración, cuando Ballard era muy, muy imaginativo. También está el asesino bondadoso. El mejor cuento que yo he leído de Ballard, este de Milenio, incluye muy pocos cuentos. Realmente nada más trae dos, cuatro, seis, ocho cuentos. El mejor cuento que yo he leído de Ballard es Las Voces del Tiempo. Las Voces del Tiempo. A ver si lo encontramos por aquí, este Milenio de la editorial Minotauro. Yo no sé por qué los venden tan caros en la red. Estos libros estaban muy baratos, yo lo compré muy barato. Ya con el tiempo, pues se me ha ido haciendo viejo. Tengo otro de esa misma editorial, Argentina, El Hombre Imposible. Este también lo conseguí por casi nada, por casi nada. Y hoy día los quieren vender por, no sé, mucho dinero, no sé por qué. Estos están interesantes. Bueno, ¿qué trae? Este trae una cierta confluencia con el anterior. Trae El Gigante Ahogado. Una historia muy parecida. El Gigante Ahogado me recuerda mucho otra que escribió para, precisamente, Visiones Peligrosas que presenté en la ocasión anterior. De Frederick Paul. El día siguiente a la llegada de los marcianos. Cómo ciertos eventos que parecen muy importantes, se trivializan y, pues, terminan por volverse parte del paisaje. Eso me recuerda mucho a este cuento, El Gigante Ahogado, acerca del encuentro de un gigante muerto en una playa. ¿De dónde vendría? De hecho, es mejor el de Valar que el de Paul. El de Paul aparece en la antología esta que comenté en otro video. Visiones Peligrosas. Y se llama así el día siguiente a la llegada de los marcianos. El Delta en el Crepúsculo, Pajaro de Tormentas, Soñador de Tormentas, El Día Eterno, Tiempo de Pasaje, La Gioconda del Mediodía Crepuscular y El Hombre Imposible. Bueno, esos son los cuentos que trae este, precisamente, El Hombre Imposible. Vamos al siguiente. Este también es muy interesante, Pasaporte a la Eternidad. Precisamente el cuento, Pasaporte a la Eternidad, le da sentido a eso que dice Darko Subin en La Metamorfosis de la Ciencia Ficción, cuando nos dice que Valar comienza como una inversión de la ideología de la conquista del espacio estadounidense. La conquista del espacio como la apertura de nuevos territorios, como otro viejo oeste. Ya vimos que esa mitología del viejo oeste de los norteamericanos es eso, una mitología igual que la mitología de los viajes al espacio. En este Pasaporte a la Eternidad, el cuento, Pasaporte a la Eternidad, viene a ser una suerte de florilegio, antología, una forma en la que la memoria de todos los cuentos malos de ciencia ficción que leía Valar cuando era piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, parece que estuvo en Canadá, allá se ponía a leer ese tipo de revistas norteamericanas llenas de cuentos, Pasaporte a la Eternidad, viene a ser eso, un resumen de sus cuentos, el piso 99, Trecia Centauro es otro cuento que es muy importante, bueno, importante, muy interesante, con ideas muy innovadoras, no sé si a maestros se le hagan innovadoras, ciertamente la Lozana Andaluza puede que tenga más innovaciones que Trecia Centauro, pero cuestión de teorización, Pasaporte a la Eternidad de Valar. Otro, todos estos tienen confluencias, se interseccionan, los cuentos que traen aparecen en unos, aparecen en otros, a final de cuentas hay una antología de cuentos de Valar, de la que comentaré en otro video, pero en este vamos con estos volúmenes individuales, este es Playa Terminal, Playa Terminal de James Valar. Esta Playa Terminal, esta ya es una edición española, sí, española, las otras eran argentinas, supongo que a Minotauro la compró algún grupo que hoy día ha de ser, no sé, Random House, o Penguin Bertelsman, o qué sé yo. Nuevamente traemos al Gigante Ahogado, Problema de Reingreso, Final de Partida, El Hombre Iluminado, no venía en los anteriores, La Jaula de los Reptiles, la que da título Playa Terminal, La Yoconda del Mediodía Crepuscular, unos títulos muy surrealistas, porque algunos de los cuentos de Valar, pues más bien parecen surrealismo, parece que están dentro de una, de una atmósfera como la de los sueños, vamos a otro, El Día Eterno, El Día Eterno, vean este, El Día Eterno, este también es español, El Día Eterno, es también una compilación de cuentos, trae una bonita portada, como dice otro señor de otro canal de videos, este me lo quedo, pues claro es mío, en alguna ocasión estos libros sufrieron una inundación, los pude rescatar con mínimos daños, El Asesino Bondadoso, vuelve a estar aquí, Los Locos, también es un cuento que está en Bilenio, bien, en este librito, vamos a otro, este es uno que tiene un título muy famoso, Vermilion Sands, de J. G. Ballard, también una colección de cuentos, estos son cuentos, esta también es una edición española, esta es del 93, me gustaban más las de los 70s y 60s, Los Escultores de Nubes de Coral, es uno de los cuentos que viene aquí, Prima Veladona, El Juego de los Biombos, Las Estatuas Cantantes, Estudio 5, Las Estrellas, Los Mil Sueños desde la Vista, Vermilion Sands, ya ven, aquí empieza a cambiar todo para Ballard, vamos a otro, este libro de cuentos, Aparato de Vuelo Razante, Aparato de Vuelo Razante, aquí se ve el título, Aparato de Vuelo Razante, Aparato de Vuelo Razante, este también es una compilación de cuentos, ya estos son más de la última etapa de Ballard, La Ciudad Última, Aparato de Vuelo Razante, El Astronauta Muerto, Volando en Sueños, Awake Island, Vida y Muerte de Dios, El Espectáculo de Televisión más Grande de la Tierra, Un Lugar y un Tiempo para Morir, Los Ángeles Comsat, Los Crímenes de la Playa, estos cuentos ya son de los últimos años de Ballard, Ballard nace en 1930 y muere en 2009, aquí no tengo los que quizá me parecen las obras más interesantes de Ballard, también muy ballardianas, que son su trilogía autobiográfica, que pues es un embellecimiento de su vida, sea la que fue llevada al cine, El Imperio del Sol sobre su infancia, La Amabilidad de las Mujeres, de su época de hombre adulto de cuarenta y tantos años, y ya el último recuento de su vida, que es ese libro maravilloso, Milagros de Vida, Milagros de Vida. Vamos a otro de cuentos, Zona de Catástrofe, Zona de Catástrofe, J.G. Ballard, estos yo recuerdo que fui un día a la tienda y los compré varios, varios, porque quería pasarme las tardes leyéndolo, nuevamente, Ciudad de Concentración, Despierta el Mar, Menos Uno, El Señor F es el Señor F, El Hombre Imposible, todos estos son todavía de la primera época de Ballard, del aparato de bola rasante, es una de sus colecciones que fue más reciente. Ahora vamos a ver algunas novelas. La primera etapa de Ballard consta de cuatro novelas, un tanto disparejas, pero quizá la menos interesante sea la segunda, que es El Viento de Ninguna Parte. Tal vez la más interesante sea la primera de esa etapa, que es El Mundo Sumergido. Este es El Mundo Sumergido, es una edición del año 2000. Nunca tuve la de años previos, me hubiera gustado tenerla. Esta es una edición, sí, precisamente el año 2002, española ya. El Mundo Sumergido, de J.G. Ballard. Este es uno de los más interesantes de esa primera etapa, dije que eran cuatro. La primera es El Mundo Sumergido, la segunda es El Viento de Ninguna Parte, la tercera es La Sequía, que la voy a mencionar a continuación, o al último de aquí, La Sequía, y finalmente El Mundo de Cristal, sea cual sea la interpretación que se les dé, como aquella de Roger Lukehurst, de que cada uno de estos representaba los elementos terrenos, y que esta última, El Mundo de Cristal, era la forma en como Ballard concebía la eternidad, la eternidad. Esta se les recomiendo mucho, El Mundo Sumergido, de Ballard. Vamos a una de las de la segunda etapa, de la segunda etapa, otra trilogía en la segunda etapa de Ballard. Bueno, la primera es una tetralogía, luego viene una trilogía. Una de las más interesantes, Crash, que fue llevada al cine con un, con un actor fundamental, diría yo, James Spader, quizá no hay un mejor actor para ser a Boggan, a Boggan, o como se pronuncie, el principal personaje de esta novela, Crash. Realmente se me hace una novela no tan buena, pero es muy de Cronenberg también, muy de la nueva carne. Ustedes recordarán la premisa fundamental de esta novela, que es, chocar carros, y hacer el amor chocando carros. Las imágenes, por supuesto, de Cronenberg, nunca me parecieron tan convincentes, como las descripciones que hace Ballard de Crash. En estas novelas, sigue buscando, algunos de sus malos intérpretes, quieren encontrar en esto, una cierta forma de trascendencia, el estar chocando, y haciendo, teniendo sexo cuando se choca, es una forma de buscar una cierta trascendencia, que desde su primera etapa, se supone, Ballard Buscar. Bien, vamos a otra novela, esta no es de esa etapa, pero es una muy buena novela, no sé si de ciencia ficción, no sé si literatura, ya ven que pues hay que definir todo, no sé si ciencia ficción o literatura, pero muy entretenida, El Día de la Creación. Esta es también una edición española, El Día de la Creación, de Ballard, como pueden verlo, el libro. Esta me recuerda mucho, El Mundo de Cristal, también transcurre en África, solo que en este caso, no encontramos la eternidad, encontramos un río, nos habla de la creación de un río, eso es a lo que se refiere, El Día de la Creación, ¿de la creación de qué? Volvamos pues a la segunda etapa de Ballard, con una de sus obras fundamentales, La Isla de Cemento, a veces también se puede encontrar como La Isla de Hormigón, de J.G. Ballard. Esta es otra novela, de su segundo periodo, de la cual lo inaugura Crash, parece que es una trilogía urbana, esta novela, pues la premisa es muy sencilla, de hecho se ve en el dibujo, alguien, durante un recorrido por una carretera, cae en alguna de las muchas regiones, con las que se adornan las carreteras, y ahí queda atrapado, una premisa muy sencilla, y vamos a otra de esa segunda etapa, eran Crash, la Isla de Cemento o de Hormigón, y este, Rasca Cielos, este realmente si se me humedeció de más, por eso quedó así, y aquí está, esta también es una edición española, Rasca Cielos, de James Ballard, esta edición, esta edición de Rasca Cielos, es del set 83, es del 83, este libro lo leí, casi paso a paso, hasta hacía diagramas, de cómo iban subiendo, a lo largo del edificio, los diferentes personajes, ustedes recordarán que es un edificio, yo me lo imagino, en el estilo brutalista, en el estilo brutalista, con el cemento, expuesto, en la película que yo vi, de Rascacielos, que se llama así, High Rise, High Rise, Rascacielos, esa película que yo vi, la verdad no me gustó, no me parecía, que fuese realmente, ballardiana, ni siquiera Cronenbergiana, Cronenberg debió haberla dirigido, una película basada, en Rasca Cielos, y quedaría muy bien, con su teoría, de la nueva carne, imagínense las escenas, de canibalismo, que aparecen en esta, descritas, en la imaginación, de Cronenberg, o con las imágenes, de Cronenberg, con la tecnología moderna, ver, todo lo que se hacen, los, miembros, de esta utopía, en realidad, esta si es una obra utópica, podemos pensarlo así, porque nos manifiesta, la idea de un, enorme rascacielos, en el que ya no necesita, uno salir de ahí, ahí hay de todo, hay cines, hay centros comerciales, hay burdeles, hay de todo, en estos, rascacielos enormes, y sin embargo, la vida es triste, y terrible, eso es lo que nos da a entender, esta novela, bueno, vamos a otra, también de la última etapa, de Ballard, noches de cocaína, noches de cocaína, esta también es una edición, española, aquí lo pueden ver, noches de cocaína, de Ballard, esta obra, realmente, no tiene mucho, sería un poco difícil, tratar de clasificarla, como ciencia ficción, incluso, como literatura, es una, parece una novela, policiaca, pero tiene algunas alusiones, que uno encuentra, cuando la va leyendo, a, a, otras, obras de Ballard, algunas alusiones, muy leves, y vamos a la última, que seleccioné, esta es de la segunda etapa, mencioné, cuatro, de la, perdón, de la primera etapa, mencioné cuatro, era el mundo sumergido, el viento de ninguna parte, la sequía, y el mundo de cristal, esta es la sequía, esta es la que más, se me, se me molestó, se me, se me dañó, cuando sufrió, una pequeña inundación, el lugar, donde los tengo acumulados, estos libros, ya, de por sí viejos, este es del 79, del 84, es una reimpresión, del 84, ya, de España, aquí hasta tengo, diagramas, toda la cosa, de cuando la leía, estas obras, la leía, haciendo diagramas, para darme una idea, de lo que iba pasando, sequía, mundo, reversible, sociedad, mente, inundación, mundo irreversible, sociedad, mente, la sequía, es una obra, de ciencia ficción, podríamos decir, tiene una premisa, básica y fundamental, del ecologismo, lo mismo, que el mundo sumergido, los seres humanos, llegan a afectar, al mundo, mediante su acción, más claramente, en la sequía, menos claramente, en el mundo sumergido, en el mundo sumergido, recuerden, que el cambio climático, ahí ocurre, por una fluctuación solar, en la sequía, ocurre, porque la actividad industrial, llenó al mar, de una cierta película, impermeable, pero bueno, gracias.